Muy buenas noches a todos nuestros participantes, el día de hoy los queremos agradecer por estar acompañándonos. Mi nombre es María Alejandra, yo soy asesora comercial y de mercadeo del Otológico Centro Audiológico y el Equilibrio de la Clínica Imbanaco Grupo Quirón Salud. Este es nuestro segundo evento sobre pérdidas auditivas, en este caso estaremos enfocados en personas de la tercera edad. Quienes nos acompañarán hoy es una especialista y se tratarán dos temáticas. En primera instancia nos encontraremos con el doctor Pedro Abel Blanco Sarmiento, otorrinonaringólogo, otólogo de la Clínica Imbanaco, quien nos hablará sobre por qué se genera pérdida auditiva y qué relación tiene esta con el deterioro cognitivo y la demencia. Posteriormente entrará la doctora Laura González Salazar, audióloga del Otológico de la Clínica Imbanaco, y ella continuará con la importancia del uso de los audífonos cuando se ha diagnosticado una pérdida auditiva. Entonces les quiero explicar cómo va a ser la modalidad el día de hoy. Iniciaremos con las dos charlas, ¿cierto? Al final de estas charlas vamos a resolver todas las inquietudes que nuestros participantes puedan tener. Recuerden que en la parte inferior de la pantalla van a encontrar un cuadrito donde dice preguntas y respuestas, y ahí podrán escribirnos todas las inquietudes que les vayan surgiendo a medida que va avanzando la charla. Entonces, cuando ya se acaban estas dos charlas, vamos a abrir el espacio de preguntas y respuestas en donde vamos a resolver todas estas inquietudes que se han venido presentando a medida que va avanzando el webinar. Entonces, sin más preámbulo, le doy paso al doctor Blanco. Buenas noches, doctor Blanco. Buenas noches. ¿Cómo ha estado, doctor Blanco? Bien, abordonadamente, aquí esperando sus anuncios. Ah, bueno, doctor. Entonces, vamos a dar inicio, así que la sala es toda suya. Bueno, buenas noches a todas las personas que nos están oyendo. Y pues, espero que este sea un tema que aprendan, que da aprendizaje. Y ponerle cuidado a muchas cositas que hay entre el fintero. ¿Por qué se genera pérdida auditiva? ¿Y qué relación tiene esta pérdida con el deterioro cognitivo y la demencia? Es un tema muy de actualidad y muy importante. La previacusia es la solvera del anciano. Seidemeyker, el primero que la puso en la medicina como una entidad, lo hizo en 1891, como la previacusia. La previacusia es la solvera relacionada con la edad. Es un problema de tipo sensorial. Más tarde miramos aquí, cuando avanza la presentación, que es la parte sensorial. ¿Cuál es la posible causa de la previacusia? La posible causa de la previacusia es la vejez. Mayores de 60 años, hombres y mujeres. Es la parte genética. La persona, cuando va al consultorio, no le dice, ¿Usted tiene otras personas iguales en su familia? Y le dice, claro, mi abuela, mi abuelo fueron sordos. Eso para decirle que tiene un aspecto genético bastante grande. Y aquí hay los genes ancestrales. Son los genes que vienen de atrás, de muchísimas encarnaciones. Ya hemos llegado atrás. El tramo acústico. El tramo acústico es muy importante. La gente que trabaja en sitios ruidosos. La gente que no se cuida de las detonaciones y todas las cosas. La diabetes malitus, que por sí es un problema vascular lo que produce. Los fármacos autotóxicos, como por ejemplo el cisplatine, en los pacientes que reciben tratamiento para el cáncer. Hay que decirle a la persona que lo va a tratar que, por favor, mide que no sea autotóxico. Las drogas, como la gentamicina, producen autotoxicidad. La otra causa es multifactorial. Hay muchas cosas a la vez. Cuando uno no tiene ninguna razón por la cual tiene el problema, se llama idiopático. Lo que pasa en la previa acusión es una neurogeneración. Neurodegeneración, o sea, el sistema acústico nervioso se degenera. Y eso produce la enfermedad. La historia clínica. El paciente llega al consultorio y obviamente estamos hablando de pacientes de 60 años en adelante. Se le pregunta qué otras enfermedades ha tenido. Dice diabetes. Ya eso es un hándicap. Y otras posibles comorbilidades, como la exposición a ruido. Si la sordera, cuánto tiempo tiene de estar sordo y se le ha empeorado últimamente. Si entiende o no las conversaciones. No entiende la radio, no entiende la televisión. Eso es muy importante. El paciente que no entiende la radio ni la televisión es un problema para la familia. Porque si lo ponen a ver televisión con todo el mundo, lo saca corriendo porque le sube el volumen hasta que oye al vecino. El paciente no le gusta salir de casa. ¿Por qué? Porque cuando va afuera y hay ruido, con el ruido entiende menos. Entonces, es un paciente que está en su casa y que realmente no tiene con quién interactuar porque no quiere. Huye de las reuniones donde hay mucha gente. Y todo esto que he mencionado aquí produce síntomas depresivos, que es lo que nos interesa ahora, que llevan futuramente al problema de la demencia. Entonces, ¿qué es lo que hace uno cuando llega un paciente a un examen? Miremos el oído. Aquí está el oído. Este es el conducto auditivo externo. Este es el tímpano. El martillo, el yunque y el estribo acá. Y el oído interno aquí. Todo lo que está por fuera, sonido de los pájaros, los carros, todos los sonidos, música, todo aquí. El tímpano lo pasa aquí a la cadena circular y de este, el estribo se mueve y estimula la cóclea. Entonces, la cóclea transforma. Ese sonido que venía por acá, lo transforma en un elemento que es compatible con el nervio. Entonces, hay transmisión neural de lo que empezó aquí afuera. Adentro ya tenemos una conexión que va para el cerebro. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es logo audiométrico. O sea, aquí les voy a presentar a ustedes una audiometría. Las audiometrías es la medida de la audición a través de unos equipos que producen sonidos en las diferentes frecuencias. Las frecuencias están aquí arriba y la intensidad está aquí abajo. Entonces, normalmente, con rojo está el oído derecho, con izquierdo el azul. Entonces, estas curvas no deben pasar de 20 decibeles aquí. Este es el 20. O sea, mire, este es normal. Está por encima. Y eso solamente, digamos, la captación de los ruidos. Pero ya la palabra hablada es distinta porque es un mecanismo más complejo. Entonces, eso se llama una logo audiometría, que es la detección del entendimiento de las palabras. Entonces, se hace una audiometría igual, pero con palabras. Ella debe estar aquí arriba, más o menos de 15 a 20. Y esto, entonces, sería una audiometría con una logo audiometría normales. Ya cuando entramos a la parte patológica, tenemos que la audición se va cayendo poco a poco. Y se caen más los tonos agudos. Están acá. Y los graves también poco a poco se van cayendo junto con esto. Pero los primeros que se van cayendo son los agudos. Y la percepción de la palabra se va disminuyendo. Mire, aquí tiene una percepción de la palabra casi en 80 decibeles. O sea, hay que gritarle a este señor para que oiga. Entonces, esa es la forma de medir. Logo audiometría, audiometría. Aquí les voy a presentar la tendencia que tiene la gente, todo el mundo, en llegar a esta patología. Normalmente, a los 20 años no hay problema. No tiene ningún antecedente, no hay problema. A los 40 años tiene problema o está relacionado con un paciente que trabaja en fábricas, en donde hay mucho ruido, entonces esto va a ser peor. Pero aquí, a esa edad tenemos, en 40 años tenemos ya la caída acá. A los 60 la tenemos aquí y a los 80 la tenemos acá. O sea, que entre más se da, se va perdiendo más la audición normalmente. Cuando la previa acusia es acelerada, acelerada, ¿por qué? Acelerada por el trauma acústico, acelerada por sustancias que ha tomado, que son nocivas para el oído. Entonces, cuando esto pasa, entonces tenemos aquí que la previa acusia se acelera más. Aquí está a los 20 años, aquí está a los 20 años. A los 60 años ya está produciéndose la sordera bastante. Y aquí ya las órdenes completas, hasta arriba. Entonces, esa es la progresión de la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que uno encuentra? ¿Qué se imaginan ustedes que produce, que se produce en el oído? ¿Qué es lo que se enferma en el oído? ¿Qué es lo que se deteriora? Entonces, aquí tenemos un oído normal. El oído normal tiene, este se llama el órgano de cortis. El órgano de cortis es el que tiene células y nervios, que son los que toman el mensaje que llega. El oído externo lo toman aquí, después de que pasa por, como les decía ahora, por el tímpano, martillo, yoque y estribo, y la cóclea, entonces viene acá. Esta es la cóclea. Entonces, todas estas células externas tienen unas vellosidades que nos sirven para la transmisión del sonido. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay un paciente que tiene un antecedente de exposición al ruido, o le estalló algo muy fuerte de cerca al oído, o un problema tóxico, entonces, mire cómo va a quedar el oído. Esto es normal, esto es de verdad, esto es un paciente que murió por una previa acusia. Y entonces, espérate un momento. Entonces, este paciente tenía un problema, un trauma acústico, una previa acusia. Entonces, mira la diferencia que hay entre la cantidad de células que hay aquí, los nervios, y aquí no hay nada. Entonces, esa es la parte en donde se daña el oído interno, que es en la parte neuroensorial, la parte del nervio, y la parte de la célula se van dañando. Esa es la parte periférica. Pero el oído, uno no oye con el oído, uno oye con el cerebro. Entonces, una vez que llega el sonido a las células, la cóclea transforma el sonido en una onda que es reconocible por el cerebro. Entonces, en esta parte roja de las células, las vamos aquí en el tallo cerebral hasta que llegamos al cerebro y llegamos a la corteza auditiva. La corteza auditiva es la que nos hace conscientes de que estamos oyendo algo. Si la corteza auditiva no funciona, puede que el estímulo llegue aquí al oído, pero no es reconocible. Entonces, por eso, tenemos una... Perdón, esto es todo así, está malo. Tenemos aquí una semblanza de lo que es la pérdida auditiva aquí en la parte exterior, por ruido, la misma previa acusia, y ya al final, como no llegan las onzas aquí, esto se deteriora y obviamente no hay audición. Lo que pasa aquí, mire, ya nosotros aquí en Banaco tenemos la resonancia magnética funcional, es una resonancia magnética común y corriente del cerebro, pero se le inyecta al paciente un medio de contrasto especial y al paciente se le hacen pruebas de audición, pruebas de lenguaje. Entonces, cada vez que él hable, tenemos que se marca aquí en el cerebro exactamente en esta forma. Esto no es un dibujo, es la realidad. Entonces, uno sabe que el cerebro, pero en estas condiciones aquí, está mal. Entonces, aquí en el área prefrontal, como también aquí en el área premotora. Entonces, ya podemos saber por cuándo una persona tiene un daño cerebral en este momento debido a este hecho que estamos tratando, que es la prepercusia. Entonces, el deterioro va a ser en el órgano periférico, que es la cóclea, pero también es la vía auditiva. Aquí tenemos el oído aquí abajo, aquí tenemos la cóclea, los canales, y esto va aquí al tallo cerebral y de aquí va al óvulo temporal donde está la corteza auditiva. Entonces, esto aquí en la parte del cerebro es esto. Mira, el cerebro son unas conexiones muy, muy pequeñitas, en micras, en milimitras. Estas conexiones, el cerebro está interconectado, interconectado a todo. Si se daña aquí la parte auditiva que está aquí arriba, que está en rojo, si se daña también repercute sobre otras áreas. Entonces, no solamente vamos a tener problemas en la audición, sino vamos a tener problemas en otras partes del cerebro que producen o nos dan la ventaja de la cognición, de poder reconocer las cosas, de poderlas gustar y de poderlas poner en el sentido ya metafórico de lo que es la utilidad del cerebro para reconocer las cosas. Entonces, aquí vamos entonces, ahora ya sabemos cómo se produce, ahora vamos a la epidemiología, o sea, cuenta en qué edades afecta la previacusia. Entonces, miren, en Estados Unidos los pacientes de 65 años, el 30% tienen problemas de previacusia, bastante, y los de 74, el 50%, o sea que prácticamente el 100% mayores de 80 años tienen una pérdida significativa de audición. ¿Cuáles son los efectos nocivos de la previacusia? ¿Por qué estamos hablando de ella? Porque produce problemas de comunicación familiar y en general. Cuando hay sitios ruidosos, el paciente no entiende nada, no comprende las oraciones complejas, menos lo va a entender. Si habla el paciente rápido, menos lo entiende, no entiende la televisión, y se aírla. Entonces, fíjense, cuando tenemos todas estas cosas que le acabo de enumerar, ¿qué hace el paciente? Se deprime. Es un paciente que no le gusta ir a la calle, que no le gusta ir a las reuniones, y uno le dice, bueno, es que usted es que no oye, y yo sí oigo, lo que pasa es que aquí fulano y tal no mueve la boca. El otro habla muy rápido, el otro no me gusta porque echa la cara para un lado fuera. Él se disculpa para decir que no es él el que está enfermo, sino es que la imagen la gente le ha quedado la mala. Este aislamiento nos lleva a la depresión de ese paciente y la depresión del paciente nos puede llevar a la demencia. Entonces, vamos a hablar de la cognición que es muy importante entenderla. La cognición es la facultad que tiene el hombre y el animal también para procesar en la información a partir de la percepción de estímulo. O sea, si yo percibo un estímulo que es una música, esa música va al cerebro y en el área temporal la cognición lo que nos hace es que sabemos que es una música y que nos gusta o no nos gusta. Esta es la percepción de la cognición. es el conocimiento adquirido por la experiencia lo cual es integrado a nuestras características subjetivas para comprender todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Si no tenemos mal el sentido de la cognición tenemos problemas porque no vamos a comprender lo que nos está pasando. Entonces, el proceso cognitivo que se los he traído de una forma más sencilla que es lo siguiente es percepción atención memoria lenguaje y pensamiento está todo aquí. En este triángulo tenemos que la cognición son se viven procesos superiores y procesos básicos. Los procesos superiores tenemos que la creatividad pues si hay una demencia tiene dañada la creatividad la resolución de problemas también y la toma de decisiones horrible el paciente está completamente en otro mundo y la cognición las cogniciones básicas no puede memorizar ahí está la memorización no puede memorizar no puede definir cosas no puede compararlas no puede seguir instrucciones no puede hacer ninguna clasificación no puede hacer observación o sea análisis dice mire que cuando un paciente o cuando uno está enfermo de la cognición está en otro mundo eso es lo que pasa con el Alzheimer son pacientes que están en otro mundo entonces es muy desastroso y muy problemático para la familia la demencia como se define es un deterioro de la memoria obviamente del intelecto y de la capacidad para realizar cosas y entender cosas en la vida diaria es un deterioro de la capacidad cognitiva o sea pensamiento y memoria están afuera afecta la memoria y el pensamiento como dice aquí la orientación la capacidad de aprender el lenguaje o sea está uno en otro mundo paciente que tiene Alzheimer ya definitivamente existe porque lo vemos pero mentalmente está en otro en otro planeta la previacusia y la demencia vamos a ver una relación digamos como más lógica la previacusia es un problema de salud pública cuando sobre todo se une a la demencia porque es una una patología devastadora en la familia y en la sociedad en la en el Alzheimer por ejemplo ustedes ven con qué se trata el Alzheimer los mismos parches que se trataban hace 30 40 años vasodilatadores pero no son efectivos entonces qué digamos propusiera uno que es efectivo más o menos efectivo tres comillas para un paciente con demencia las terapias conductuales son muy buenas el paciente no hay que descuidarlo y dejarlo en la casa encerrado para que no lo vea hay que llevarlo a un sitio donde haya terapias conductuales en grupo para que él vaya otra vez socializando y se vaya empezando a untar de eso que está completamente en la nebulosa si es diabético pues diabetes hay que hacerle una dieta cambiarle el estilo de vida es decir que hay hay muy pocas cosas pero sobre todo cuando la demencia está empezando si uno le puede hacer diagnóstico de demencia empezando le va bien si la demencia se la hace al final le va muy mal y la demencia de esta manera en la previacusia el 10% de pacientes que tienen demencia perdón perdón el 10% de pacientes que tienen previacusia tienen demencia bueno el envejecimiento de la población es el problema que hay en todas partes del mundo porque es el grupo de pacientes en donde el 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 sistema de salud gasta más dinero porque si llega una demencia eso es costoso tener un paciente en un sitio que le den entrenamiento es muy costoso las medicinas que hay son súper costosas y si se le pone todo lo que está aquí en procesamiento de lenguaje una técnica en lenguaje todo eso es bastante costoso bueno ¿cómo relacionar la previacusia con la demencia o la alzaina? la previacusia empieza por limitar las relaciones sociales y la calidad la calidad de vida y está deprimido pero usted en esta parte tenemos una demencia inicial que si uno la sabe diagnosticar y los familiares entienden este paciente se pone en un tratamiento como el que les he mandado esta limitación de relaciones sociales esto se puede en un sitio donde haya un grupo siempre terapias grupales pero si el deterioro cognitivo ya es mayúsculo vaya donde vaya no le podemos hacer nada porque hay una degeneración del sistema del sistema neural y del sistema cerebral por la edad entonces aquí ya no podemos hacer nada entonces el tratamiento para este proceso es el audífono es el audífono bueno los sordos que no usan audífonos tienen más problemas y más problemas de depresión porque usan el audífono no lo usan entonces creen que todo el mundo les puede hacer la favor de gritarles hablarles duro y no puede y más o menos el 9% de las demencias pueden prevenir o sea bien de un tratamiento inadecuado no inadecuado de la previa cursi vamos a destacar aquí una cosa un momentico que se me pasó esta diapositiva que es el tratamiento de los de la demencia en esos pacientes que son la música y la evaluación que se le hace bueno ya va a terminar bueno el uso de audífonos está asociado con un menor riesgo de demencia o sea hay que estar vigilando los pacientes mayores para que usen los audífonos y el deterioro cognitivo es más lento en usuarios que usan audífonos que los que no usan audífonos esto es muy interesante se lo voy a decir de una forma rápida puede leerlo ahí pero o sea esto es que el paciente que tiene este problema lo llevan póngale por exagerar 10 fonoaudiólogas y le cambian 8 o 10 veces el audífono y nunca le sirve pero cuando eso pasa el problema es que el paciente tiene un problema ya central el procesamiento auditivo ya no lo tiene ya tiene un problema centralizado en el cerebro daño del aparato cognitivo entonces nunca le va a oír yo tenía un paciente que le hablaba y me oía me volteaba y le hablaba y ya no oía o sea hay que pensar que si no le sirven los audífonos lo más posible es que tengan un problema central ya en el cerebro entonces el uso de los audífonos sí se asocia con disminución de riesgo de la demencia no con el riesgo de muerte eso es otra cosa el que no usa audífonos tiene un deterioro cognitivo acelerado bueno entonces conclusiones la previacusia sí puede terminar en demencia en el 10% la genética es importante causa etiológica en Estados Unidos están empezando a trabajar con ratones ya hay hay trabajos y los ratones los ensordecen con el ruido los ponernos cajoncitos con un vidrio encima cuando los tienen en el ruido y los dejan en el cajón uno los ve por encima y están todos alicaídos cuando están con el ruido después cogen esos mismos ratones y les cambian los genes a través de virus que van y llevan el gen y lo cambian la célula eso es como una cosa fantástica y uno el ratón luego cuando ya le se dan el tratamiento vuelve a vivir y empieza a tratar de salirse o sea ya hoy hasta ahora este año ya empieza el tratamiento por los estudios en los humanos bueno los audífonos son un tratamiento eficaz la detección precoz es la más favorable no hay que esperar que el paciente llegue a un compromiso central el elemento más importante para tener en cuenta como le digo la cognición cómo se controla un paciente este con una resonancia magnética como la que les puse ahí y también para que el diagnóstico sea más claro y la gente entienda que si hay un deterioro porque hay un daño y yo cambiemos esto por un audífono porque realmente la gente cree que al hablarle muy duro al enfermo él va a reaccionar resulta que no cambiemoslo por todo esto es audífono la doctora Laura va a hablarle de audífonos y pues ya más o menos ustedes tienen un planteamiento de lo que es la previacusia de lo que es la sordera en el anciano y la importancia de la consulta y la importancia del uso de los audífonos bueno doctor Blanco muchísimas gracias por su presentación les quiero recordar a todos nuestros participantes que pueden hacer todas sus preguntas en la cajita que se encuentra en la parte inferior que dice preguntas y respuestas recuerden que todas estas inquietudes que tengan las vamos a resolver al final de la charla en este caso cuando la doctora Laura González termine su presentación entonces bienvenida doctora puede iniciar su presentación sobre la importancia de los audífonos ya bueno muchas gracias por la invitación muchas gracias al doctor Pedro Blanco por la el preámbulo a la charla que yo voy a dar mi presentación está hecha más con base en mi experiencia profesional y en el aprendizaje que a diario me ha quedado de las personas de las cuales he tenido el honor de poder atender en la consulta bueno entonces estaba diciendo que mi presentación la baso en mi experiencia profesional sigue eso cuando llega una persona mayor a la consulta es muy importante saber cuál es su autopercepción de la audición el audiólogo que lo está atendiendo debe iniciar la evaluación haciéndole preguntas tales como usted por qué viene a realizarse el examen usted cómo está oyendo cómo cree que está su audición generalmente cuando le preguntamos a las personas mayores por qué viene al examen ellos generalmente dicen no sé mi hijo me trajo ellos dicen que yo no oigo bien ellos dicen que estoy sordo pero yo oigo bien yo no sé por qué por qué me van a hacer el examen se le pregunta bueno y usted cómo cree que está oyendo no yo oigo bien vea que yo le estoy entendiendo todo lo que usted me dice yo entiendo cuando me hablan así como me está hablando usted de frente cuando se le pregunta bueno y si de uno a cinco usted calificaría su audición qué nota le daría siendo cinco muy buena la audición generalmente quedan pensando y dicen bueno yo le pondría un cuatro un tres con cinco ya eso nos da a nosotros como evaluadores un indicio de que realmente la persona si tiene pérdida de audición pero está haciendo negación de ella y si pasamos a otra pregunta y le decimos cuando fue la última vez que usted se hizo una audiometría generalmente la respuesta es nunca esta es la primera vez que yo vengo a hacerme un examen si la el examen de audición es un examen que se debe hacer mínimo una vez al año ir llevando un récord de cómo se va comportando la audición y siempre ir comparando el último resultado con el anterior y cada vez que también el paciente vaya donde su médico tratante el médico otorrinolaringólogo o el médico familiar pues llevar el examen anterior y el último para que también ellos vayan viendo cómo es que se está comportando la audición la audición va variando en el tiempo por todos esos factores que expuso el doctor blanco pero también puede variar de un momento a otro cuando varía de un momento a otro pues estamos frente a una sordera de aparición súbita y es una urgencia y hay que consultar inmediatamente al médico a la edad que se presente pero es una urgencia y en ese momento la persona sí se da cuenta que tiene una pérdida auditiva pero cuando la pérdida auditiva se va instaurando lentamente en el tiempo la persona difícilmente se da cuenta que está perdiendo su audición en la evaluación audiológica cuando llegan generalmente vemos una persona triste apesadumbrada cabizbaja poco hace contacto visual porque ya indudablemente sí está teniendo dificultades en la comunicación siguiente cuando se hace la evaluación se debe se le deben explicar los resultados auditivos al paciente y siempre siempre el audiólogo en lo posible tiene que tener el acompañante o el familiar que vino con ese adulto mayor al examen porque si ya de entrada él nos ha dicho que lo oye bien que es la otra persona la que lo trae a hacerle el examen pues es bueno entrar al familiar o al acompañante también para explicarles a ellos cuáles son cuál es la realidad auditiva que se ha encontrado en el examen y con ambos o con las diferentes personas que hayan venido acompañando al paciente hacerles una buena explicación del examen hacerles ver que realmente no estamos oyendo con el oído con toda esta parte de la oreja el canal el oído medio realmente estamos escuchando con el cerebro y hacerles ver la importancia que tiene este en todo este proceso de la audición y de la percepción auditiva hasta llegar a la cognición que es el nivel más alto de percepción auditiva sigue con el examen con la audiometría el audiólogo está capacitado para explicar qué es lo que está representando ese gráfico que se le entrega al paciente no se lo debemos entregar doblado sellado y apostillado se lo debemos entregar abierto y explicado para que el paciente comprenda realmente qué es lo que está representado allí ya el doctor blanco explicó muy bien el eje vertical y el eje horizontal qué es lo que representa el color la gráfica del color rojo oído derecho azul o oído izquierdo y la relación de esas curvas con la parte de la discriminación de las palabras pero es allí con el examen en la pantalla en grande en vivo explicándole al paciente para que él empiece a hacer ya más aceptación de esa realidad cuando el paciente llega haciendo negación diciendo que oye bien y encontramos la pérdida auditiva y se la mostramos en la gráfica a veces se genera un choque porque ellos no aceptan fácilmente que uno le diga mire sí usted ya está presentando una pérdida auditiva se lo estoy demostrando aquí en estas gráficas el resultado de lo que usted me acaba de responder en los exámenes aún con esto muchos pacientes dicen tan raro pero es que yo oigo bien vea que yo le estoy entendiendo bien a usted entonces el adulto mayor mucho mucho adulto mayor se niega a reconocer que si tiene una pérdida de audición esa baja de audición va va haciendo que las habilidades auditivas que se tienen en el cerebro que se han ido formando desde nuestra gestación todo nuestro tiempo de vida pues se vayan deteriorando ¿por qué? porque esa pérdida auditiva va haciendo que la persona vaya sintiendo como si tuviera un neumático una esponja alrededor de su cabeza cuando la pérdida auditiva se va presentando en forma lenta progresiva pues el cerebro va entrando como en cierto confort y se va acostumbrando a esa forma de recibir los estímulos entonces la persona no se da cuenta de cómo va perdiendo su audición los primeros que se dan cuenta que uno va perdiendo audición son las personas que conviven con nosotros ellas son las que nos están observando están viendo nuestro comportamiento y es usual a veces que alguien llegue a la casa y diga lo que decía el doctor Blanco el televisor está muy alto bájele volumen a ese televisor o mira ¿por qué no contestas el teléfono? está sonando la persona no lo oye ¿por qué no abriste la puerta? están timbrando yo no oí el timbre de la puerta entonces esa falta de audición se aprecia como eso el que convive con el paciente que tiene la pérdida es el primero que se da cuenta los compañeros del trabajo son los primeros que se dan cuenta entonces si estamos oyendo eso de estas personas pues debemos hacer caso porque algo está pasando entonces en mi cerebro que no está reaccionando bien esas habilidades auditivas que se van perdiendo como dijo el doctor blanco la memoria auditiva se va perdiendo ¿por qué? porque el cerebro deja de oír sonidos suaves deja de oír sonidos primero agudos y ya eso que tenía allí grabado en el cerebro si no se volvió a oír si no se escucha una intensidad muy alta pues en el tiempo se va perdiendo en el tiempo no se pierde la memoria de la noche a la mañana en la medida que se va perdiendo la audición se va perdiendo la memoria tenemos memoria visual olfactiva táctil pero la auditiva es muy importante para el proceso de la comunicación otra habilidad auditiva que se va perdiendo es figura a fondo figura a fondo es un ejemplo si yo tengo un familiar que toca la guitarra toca el saxofón o toca un instrumento musical y yo quiero ir al teatro a ver su presentación mi cerebro puede enfocar su atención solo en la interpretación que está haciendo mi familiar mi nieto mi sobrino de ese instrumento y mi cerebro puede ignorar o puede minimizar el resto de sonido que hace todos los demás instrumentos en medio de todo esa interpretación de los instrumentos solo uno me interesa y yo puedo centrar la atención sobre eso una mamá con un niño pequeño si el niño está jugando en el parque y hay siete niños gritando siete niños conversando ella desde donde esté reconoce cuál es la voz de su niño el grito de su niño el llanto de su niño no le interesan las voces ni los sonidos de los otros niños eso lo hace el cerebro cuando oímos bien cuando ya empezamos a perder audición esa habilidad se va perdiendo otra habilidad muy importante que va perdiendo el cerebro es la localización de la fuente sonora de dónde es que viene el sonido de dónde me están hablando cuando oímos bien mi cerebro me hace reaccionar ante el sonido en el plano espacial si fue arriba si fue abajo si fue a la derecha a la izquierda a un lado o al otro pero cuando ya hay estas bajas de audición mi cerebro no me permite reaccionar rápido al sonido y esta falta o esta alteración de esta habilidad se va volviendo un peligro especialmente cuando caminamos en la calle si el adulto ya tiene pérdida auditiva viene una bicicleta detrás de él viene una moto viene alguien corriendo su cerebro no le va a permitir reaccionar en la forma adecuada y se puede causar un accidente igual pasa en la conducción del vehículo mucho adulto dice pero yo he manejado toda la vida y nunca he tenido un accidente nos volvemos muy visuales y nos apoyamos de los retrovisores pero es que el tráfico está tan pesado que amerita que todos los sentidos estén en alerta y la parte auditiva está en desventaja allí y puede ocurrir un accidente el carro también genera muchos sonidos que debemos estar alerta cualquier sonido mínimo del carro que se ve presente puede indicar algún daño algún alguna avería que tiene el carro y si el dueño del carro no lo alcanza a captar porque está una intensidad inferior a lo que él necesita oírlo pues va a persistir el daño del carro y después va a ser un daño mayor otra habilidad es la discriminación de las palabras o la discriminación de los sonidos en general el cerebro es el que me dice que una palabra es diferente de la otra y hay palabras que solo difieren por un solo sonido por una sola letra beso y peso por ejemplo en una conversación fluida normal se puede confundir perfectamente estas dos palabras y entonces nos vemos contestando lo que no nos están preguntando podemos también entender cuando nos hablan en ambientes ruidosos eso lo hace el cerebro el cerebro minimiza el ruido de fondo y realza como la voz de la persona para uno poderlo entender pero cuando tenemos pérdida auditiva ya en un ambiente ruidoso se nos confunde el ruido con las voces de las personas y ya nos encontramos pues en desventaja y preguntando frecuentemente que dijo me repite que qué y más ahora que usamos el tapabocas él se vuelve una barrera un obstáculo la voz se engola dentro del tapabocas y más dificultad va a tener la persona para poder entender cuando se le habla y la parte de la cognición pues que es un compendio de todas estas habilidades que nos permite dar significado a las palabras hablando pues de varias habilidades auditivas que se pueden deteriorar también falta mencionar allí el equilibrio el equilibrio se afecta cuando hay pérdida auditiva tenemos que ver bien oír bien y tener las extremidades bien para poder estar en equilibrio cualquiera de estos sistemas que se afecte va a afectar esa estabilidad están muy asociadas las caídas de los adultos mayores con las pérdidas auditivas entonces tenemos que tener en cuenta es que el no oír bien me va a traer múltiples consecuencias para eso entonces después de que salga la persona del examen le o antes de salir le hablamos de las ayudas auditivas que existen en el mercado para poder escuchar mejor para que se amplifiquen los sonidos del ambiente y todo este sistema auditivo pueda llevar mejor la información al cerebro en el medio existen muchas marcas de audífonos existen diferentes modelos de audífonos existen diferentes tecnologías de audífonos en el otológico tenemos audífonos de última generación incluso no necesitan ya pilas desechables se están ofreciendo con cargadores de pilas que le va a dar un tiempo de carga hasta de hasta de cuatro semanas perdón de 16 a 20 horas cuando se ha tenido una una carga de cuatro horas y la persona no tiene que estar comprando el bíster de pilas cada cada mes o cada mes y medio es importante aunque la persona de entrada haya hecho negación de la de la pérdida auditiva después de haberle hecho el examen y haberle dado las explicaciones hay que el audiólogo está en la obligación de decirle cuáles son las ayudas que él que a él le pueden le pueden servir se le debe ofrecer una prueba con estos audífonos que están en el consultorio la prueba siguiente Alejandra la prueba es importante porque la persona se le va a calibrar los audífonos que tenemos en stock se le va a calibrar de acuerdo a la pérdida de audición que se ha encontrado él va a tener la experiencia allí de escuchar con los audífonos puestos y él mismo darse cuenta qué es lo que su cerebro está dejando de percibir por la pérdida auditiva que tiene en ese momento es como si se quitara esa esponja que tiene alrededor de su cabeza o ese neumático que está allí alrededor de su cabeza se va a despejar y va a escuchar mucho mejor cuando estamos en la prueba incluso el paciente dice doctora pero usted habla muy duro no es que hable duro es que así es que hablo pero usted no me estaba escuchando en la intensidad en que debiera escucharme se le puede hacer una un recorrido por las instalaciones del consultorio por los corredores que él tenga experiencia de hablar con con el familiar que vino con él que él escuche el tráfico allá abajo en la calle el ruido que está haciendo que tenga esa experiencia sería ideal ideal que el paciente pudiera tener un préstamo del audífono por un fin de semana en su en su casa en su ambiente natural para que haga más más interiorización de la realidad de su de su problema auditivo cada laboratorio maneja diferente pues estas posibilidades pero sobre todo en pacientes que vienen de años atrás que como parte de la fidelización del paciente se le facilita el que lleve los audífonos de última generación de última tecnología los que le permiten conectividad con su celular con el televisor con la tablet se le permite llevarlo a la casa y que tenga esas experiencias es importante también durante la charla con los pacientes pues insistir en que el audífono es su mejor ayuda pero la ayuda realmente es para su cerebro el que se está beneficiando de la amplificación el que se está adaptando a la nueva forma de oír es el cerebro y todas estas habilidades auditivas son las que se van a ver beneficiadas entonces cuando lo lleve a su casa yo siempre recomiendo que las primeras experiencias sean agradables para él que esté primero en su ambiente natural en su casa que escuche los sonidos que se generan en la cocina las voces de las personas que hablan con él que escuche la música de su predilección porque mandar a un paciente adulto de primerazo con sus audífonos a la calle puede generar rechazo de los audífonos porque al quitar esa esponja de la cabeza con la amplificación auditiva él va a sentir que todo suena muy fuerte que todo es estridente que todo es fastidioso y sobre todo considerando que hay muchos pacientes que pueden presentar un fenómeno que se llama reclutamiento que es una percepción anormal de la intensidad del sonido entonces el audiólogo que vaya a estar acompañando a la familia y al paciente todo este proceso pues tiene que tener pues mucho cuidado para no que no se genere en el paciente rechazo sino más bien que ame el audífono que lo sienta parte de su cuerpo oímos que muchos pacientes rechazan el audífono y lo dejan en un ochero en la mesa de noche y se lo pone de vez en cuando sí lo ideal es que se lo pongan desde que se levantan hasta que se acuesten porque el cerebro no para de trabajar pues es el cerebro el que se beneficia de tener los audífonos puestos y hay que hacer un acompañamiento permanente al adulto mayor y en la casa el adulto mayor debe tener asistencia porque ellos van perdiendo motricidad fina los dedos se ponen más gruesos tienen presbicia entonces no dejarlos a ellos solos en ese proceso porque rapidito es un audífono que queda en un ochero o que se perdió porque no sabe ni dónde lo guardó siguiente bueno un paciente con audífonos si ustedes recuerdan la imagen del señor cuando entró a la cámara un señor con la mirada baja meditabundo cuando ya goza del beneficio de los audífonos es un hombre feliz una persona feliz otra persona integrada a su ambiente familiar ya participa de las reuniones de la música lo rescatamos realmente bueno esa era mi presentación muchas gracias espero les haya quedado algunas inquietudes muchísimas gracias en este momento voy a darle apertura entonces al panel de preguntas para que de pronto si hay algunos participantes que no que no nos han enviado sus inquietudes lo puedan hacer en este momento entonces vamos a avanzar igualmente los participantes pues quieren agradecer por por su conferencia les ha gustado mucho y entonces va la primera pregunta que dice ¿es posible que en el que el medio en el que se vive o se trabaje afecte la pérdida de la audición es decir a que haya mucho ruido en este lugar ¿para quién es la pregunta? entonces esta pregunta iría para de un momento no tranquila esta pregunta iría para el doctor blanco aquí dice que si es posible que en el medio en donde se en donde vive la persona pueda afectar estas pérdidas esta pérdida de audición es decir que como que el ruido de ambiente y todo esto en el que se encuentre pueda afectar toda esta pérdida y afecte la parte la parte cerebral sí lo que pasa es que si está en un medio si está en un medio de ruido sí si no está en medio de ruido esté en una parte que no está sometido a ningún tipo de riesgo fuerte pues puede seguir en su trabajo y no le va a afectar pero si este mismo paciente está en un taller de mecánica o un taller donde hacen el acero etcétera el martilleo y todo eso donde hay ruido y si tiene ya un problema se le va a sumar y la pérdida de la sonera va a ser protectiva dependiendo de la cantidad de ruido ese es el perfecto acá hay una pregunta para la doctora Laura nuestra participante dice a mi mamá le diagnosticaron pérdida de audición en qué momento se le debe colocar un audífono se puede esperar a ver ahí me oye sí bueno recuerden lo que dije que la audiometría la evaluación de la audición debe hacerse cada año comparando siempre el último examen con el anterior entonces en el momento en que se detecte una pérdida auditiva que las las curvas de la audiometría ya den por debajo de 20 decibeles entonces ya hay que considerar la posibilidad de usar audífonos cuando es muy leve la pérdida la persona no va a sentir mucha diferencia con la amplificación pero si la pérdida auditiva ya es moderada severa pues el cambio va a ser significativo al usar el audífono entonces desde pérdidas leves hay que ya pensar en que se debe buscar la amplificación auditiva muchas gracias doctora aquí otra pregunta para el doctor blanco que dice ¿qué opinión tienen sobre sistemas FM y conectividad en pacientes con pérdidas auditivas y déficit cognitivo? bueno si hay déficit cognitivo cualquier cosa que uno utilice no es de una efectividad al 100% el FM da una una audición mejor obviamente porque no tiene ningún oído para eso se oye muchísimo mejor pero para el paciente es bueno porque va a entender mejor pero digamos que la otra parte de la pregunta es si le hace daño tener el FM es lo que me dicen ¿qué opinión tienen sobre el sistema FM y conectividad con pacientes con pérdida auditiva y déficit auditivo? por eso es que la pregunta es un poquito generalizada porque déficit auditivo puede ser leve moderado y severo si está en el moderado severo y está cerca a ser profundo de todas maneras la FM es buena pero hay que controlarla todo depende de la intensidad del sonido no del tipo de sonido la intensidad el FM le puede servir muy bien a él porque él va a escuchar mejor va a estar mejor pero obviamente no se le debe mandar mensajes que excedan al nivel permitido de la intensidad del sonido pero el FM es una buena solución muchas gracias doctor hay otra pregunta para para la doctora Laura y dice cuánto cuánto se puede demorar una persona en adaptarse a los audífonos bueno la parte de adaptación a los audífonos es muy relativa y es muy individual es de cada persona porque como les dije el que se adapta a la amplificación auditiva es el cerebro si la persona lleva muchos años ya con una pérdida auditiva muy seguramente las habilidades auditivas centrales se van a encontrar deterioradas o incluso se puede encontrar ya una sordera central como lo decía el doctor Pedro Blanco entonces se adaptan más fácil a los audífonos la persona que realmente quiere tenerlos la persona que voluntariamente dice yo quiero mejorar mi estado de audición y realmente los usa todo el día la persona que los usa por raticos que los guarda en el closet que cuando llega la hija se los pone porque la hija lo va a regañar y no lo usa permanentemente difícilmente se va a adaptar rápido a escuchar con amplificación auditiva lo ideal es que lo usen todo el día todo el día ellos no generan dolor de cabeza ellos no generan más sordera porque hay también la creencia de que si me pongo el audífono todo el día entonces voy a quedar más sordo no realmente cuando se retira el audífono ya en la noche pues va a sentir la realidad de su pérdida de audición pero también va a reconocer el beneficio tan grande que le están dando los audífonos la relación que puede tener mejor con el medio que le rodea y con las personas que están a su lado entonces es muy relativo muchas gracias doc aquí hay una pregunta para el doctor blanco que quieren saber sobre el abordaje terapéutico de la neuropatía auditiva en el adulto mayor la neuropatía auditiva bueno la neuropatía auditiva en el adulto mayor es un proceso que puede ser causado por un problema viral por un problema de degenerativo y la neuropatía digamos es un diagnóstico que puede estar acompañado por vértigo porque el nervio vestibular el nervio coclear van juntos entonces si uno tiene una neuropatía quiere decir que las neuronas del nervio acústico que están escasas cuando están haciendo su trabajo entonces tiene un problema la neuropatía auditiva y es que en ocasiones usted habla con un paciente que tiene esa patología y le oye le oye 5 o 10 minutos de pronto usted vuelve a hablar con él a los 5 minutos y ya no le está oyendo entonces hay una interrupción del mensaje que va de afuera hacia el cerebro esas neuropatías hoy en día pues yo he tenido la oportunidad de ser un solo paciente nomás con un implante coclear porque si la neuropatía es vestibular eso es un problema serio porque como le dije al paciente le hablo y yo me responde le doy la vuelta y le doy la vuelta y ya no me responde en un cortocircuito entonces el diagnóstico está hecho que se hace con potenciales evocados con todos los porque necesitamos los potenciales evocados para ver la continuidad que hay desde el oído externo al cerebro que continuidad tiene entonces la neuropatía auditiva si es unilateral es digamos más fácil de tratamiento si es bilateral si es un problema y esos son los pacientes que uno mira y ve y abre con ellos y no tiene nada resulta que a los 10, 15 minutos una hora, dos van a hablar con ellos y ya no responden entonces hoy en día el tratamiento que se le da a esos pacientes después de la terapia que hay que hacerles es un implante coclear con un implante coclear se mejora muchas gracias doctor vamos a tomar las últimas dos preguntas la siguiente es para la doctora Laura que nos pregunta aquí un participante que si al utilizar los audífonos de manera correcta puede suceder que a medida que pasa el tiempo aumente la pérdida de la audición o ya ya no progresa con el tiempo y adicional a eso nos dicen que si o sea que si nos pueden indicar pautas para para estimular la pautas de estímulos para contrarrestar la pérdida auditiva a ver yo siempre le digo a las personas que atiendo y que le hablo de los audífonos que ellos no son un remedio ni son mágicos los audífonos son una ayuda auditiva cuando hay ya diagnosticada una baja de audición y no son mágicos porque la persona se pone el audífono y no es oh maravilla total volvió a oír como de 15 años recuerden es un proceso de adaptación que se va acomodando el cerebro a la nueva forma de escuchar que las últimas tecnologías de los audífonos las tecnologías de punta los que permiten conectividad los que tienen alta definición ayudan muchísimo más a que esa adaptación sea más rápida más efectiva pero no se va a detener la pérdida auditiva porque se pretengan porque se pongan los audífonos lo único que nos va diciendo cómo se va comportando la audición es la audiometría periódica una audiometría cada año para ir comparando cómo va la audición e ir recalibrando los audífonos porque hay otros agentes externos que van influyendo en el deterioro auditivo los que ya explicó el doctor Pedro Blanco en su presentación y pautas de manejo para que no se pierda la audición pues es higiene auditiva incluso con los jóvenes hoy en día hay que trabajar mucho más esa parte de la higiene auditiva porque desafortunadamente ellos se están ensordeciendo a voluntad cuando se ponen todos estos habitamentos con música en los oídos cuando se ponen los auriculares del computador para trabajar horas y horas allí entonces esa exposición prolongada a sonidos y a esa música en el oído va haciendo que se presente fatiga auditiva lesión en las células ciliadas y se vaya deteriorando la audición lo mejor es reposo auditivo perdón si ha estado expuesto a ambientes ruidosos si ha estado expuesto a los auriculares mucho tiempo sobre los oídos dejarlo por horas en la noche no escuchar ruido no escuchar música y dejar que los oídos descansen para que no se vaya presentando la lesión así en forma tan rápida porque los jóvenes de hoy en día van a tener perfiles audiométricos parecidos a los de la presbiacusia a más temprana edad muchas gracias doctora por tu explicación ahora vamos con la última pregunta para así poder cerrar este evento y es para el doctor Blanco que dice una persona que escucha la televisión con alto volumen porque está junto al adulto con presbiacusia puede perder un poco la audición y adicional a eso que prueba auditiva electrofisiológica nos permitiría diagnosticarla me lo repite no me entró bien dice una persona que escucha la televisión como si dice una persona una persona que escucha la televisión con alto volumen porque está junto al adulto con presbiacusia puede perder un poco la audición y adicional a eso que prueba cuál prueba auditiva electrofisiológica nos permite diagnosticar la presbiacusia bueno la presbiacusia es un deterioro de las células ciliadas internas del oído que les mostré hace poco las células ciliadas al al perderse obviamente que no tienen disminuye la conexión con el cerebro en primer lugar en segundo lugar ese paciente tiene una hipoacusia que es una hipoacusia si ya se le arrima al al televisor es una hipoacusia que es severa entonces esa hipoacusia severa con un paciente arrimándole al televisor con harto volumen va a ser un trauma acústico para el paciente y le va a aumentar el problema ese es un paciente se le hace hay que hacerle una audiometría en primer lugar para ver realmente cómo está la audición una audiometría una logopiometría y luego se le pueden hacer unos potenciales evocados para mirar cómo está el nervio desde el oído hasta el cerebro pero ese paciente no es conveniente que esté pegado al al televisor el televisor de pronto sube el volumen y ese volumen que está absorbiendo el paciente lo está empeorando más aquí lo que hay que buscar son mirar y de de la doctora laura para que le ponga unos audios bueno hasta luego laurita bueno doctor blanco muchas gracias recuerde a todo el público que nos acompañó esta noche que en el otológico de imbanaco estábamos con un grupo interdisciplinario audiólogas muy profesionales que los vamos a atender con todo el gusto del mundo y vamos a acompañarlos en todo este proceso dándoles todas las explicaciones y aclarando las dudas que ustedes puedan tener ese último paciente es paciente suyo que le manden bueno si ese es mi último paciente allá lo espero doctor blanco que esté bien hasta luego gracias gracias para todos chau chau chau